Luego de la firma de las actas de inicio de los contratos 147 y 148 firmados entre la Administración Municipal y Jiracom, el 17 y 24 de abril respectivamente, con una duración de seis meses, así iría el avance de los proyectos. En el proceso de construcción de las instituciones educativas, de las aulas y los compromisos que tiene la Administración Municipal, es importante aclarar que hay dos momentos. El primero es el tema de transporte de los insumos materiales hasta el punto donde se va a hacer la intervención de la obra. Obviamente sabemos que como es una zona rural dispersa, entonces el trayecto del mecanismo de transporte tiene que ser mular, entonces es un poco dispendioso. Ese es el primer paso y es lo que estamos haciendo en estos momentos, que inclusive ya compartí con el medio de comunicación con AUPUB y con los otros medios de comunicación, algunas imágenes donde evidenciamos cuando llegó el material a estos puntos que son Andabú y la serie Guavina, que ya están los materiales allá. Y el segundo paso, pues obviamente es el inicio de la construcción, el recibimiento por parte de la comunidad. En el caso del contrato 147 con que se construirán las aulas en Andabú y Guavina, que tiene un costo de 141 millones, para las directivas del CERVÁSQUES quedan algunas inquietudes. En este momento yo desconozco cuáles fueron los planos que se aprobaron, los planos que se ejecutaron a mi juicio son sumamente pequeños para la población que se está atendiendo y la proyección que se tiene. Por ejemplo, el caso de Andabú, pues esos planos, si vamos a revisar que va a atender una población de 27 estudiantes, que en este momento es la matrícula que registra el CIMAT y el archivo administrativo institucional, y la proyección es que para el próximo año vamos a llegar a 35 estudiantes. Entonces, ese plano que se está ejecutando en este momento, ¿en qué medida va a responder al incremento de la población? Eso es como la primera pregunta, porque hasta el momento no tengo esos planos para uno poder hacer, no solamente el análisis, sino la reflexión, si en efecto lo que se aprobó es lo que realmente se está ejecutando. La siguiente pregunta que a mí me queda es, ¿es ahora quién la recibe? Porque, tal cual lo establece la normatividad vigente, el representante legal de la institución educativa es el rector, que a través de un decreto de nombramiento es el que se responsabiliza no solamente de la administración, sino de la vigilancia del Estado de la infraestructura. Entonces, como es una sede que hace parte de una comunidad indígena, si esa obra recibe una persona distinta al rector, entonces las implicaciones que eso tiene frente a la entrega de la obra, entonces si la obra se entregó a satisfacción, firma a una persona que no es el representante legal, entonces, siendo un poco pespicaces, si esa obra se entregó y no responde a necesidades de la institución, entonces, como alguien de la comunidad que no fue el representante legal, entonces por eso damos por sentado que la obra fue cumplida en su satisfacción. Esperamos que cumpla a satisfacción con el cronograma de las obras y que sean resueltas las inquietudes de la comunidad educativa.